Tener un plan B. Importantísimo. Para no bloquearte ante el primer intento y, sobre todo, así tener más recursos. Recordarás que hay personas que cometen el error de pararse después del primer intento. Bueno, si tienes un plan B, seguramente no te vas a parar. Porque dice, mira, no me ha funcionado de esta manera, voy a probar de esta otra manera. Recuerda que para el que solo tiene un martillo, todo le parecerán clavos. Pero si tienes más herramientas, entonces sabrás, aprenderás a usar según qué situación, qué herramientas. Entonces, eso es fundamental. Gracias.